¿Están tirando sillas por el aire? Estaban fuera de sí, totalmente descontrolados. Volaban objetos por el aire en la sala de espera de la unidad de emergencia del hospital. Desesperación del personal del hospital Bambiur en Deval Paraíso que crecía conforme pasaban los minutos, tres y media de la madrugada y estos usuarios destruían todo a su paso. Se les solicitó que esperaran en la sala de espera su atención. En ese momento fue que empezaban a agredir. Fue con palos, fue con una silla que sacaron de la silla que los mismos pacientes estaban descansando. Querían atención médica inmediata, pero llegaron justo cuando el personal daba prioridad a varios pacientes de carácter grave no habrían estado de acuerdo con esperar. Entonces vino la noche de furia. Malo sí, porque en realidad la gente a veces ya está estresada con todo lo que está pasando. He venido anteriormente y he estado hasta 37 horas esperando para que nos atendieran. La gente está con toda esta preocupación. Está con la sala. Así las emprendieron contraguardias, ventanales, sillas y todo el mobiliario. Previo a la pandemia había un punto fijo de carabineros que ya no existe en este lugar. No tenemos una vigilancia que se lo hemos pedido tanto al gobierno regional como a la autoridad. Se tomó una decisión el año pasado a raíz de las mismas situaciones higiénicas. Se sacó al carabinero del lugar y el día de hoy tienen una línea directa a través de nuestra central de comunicaciones. Con esta misma valla, por arriba de esto, yo cuando lo vi en la mañana no me fijé, pero mira, la tiraron hasta arriba. A la salida destruyeron el vidrio trasero del vehículo de esta mujer, quien estaba durmiendo cuando escuchó el fuerte estruendo. Los sujetos fueron detenidos por daños. Al salir a las 7.20 para asistir a mi lugar de trabajo me encontré con mi vehículo todo dañado. Mucha pena porque son tus bienes. Se formaliza investigación en su contra con el delito de daños y a su vez se solicitó y se decretó como media cautelar el arraigo nacional y la prohibición para estas dos personas de acudir al recinto donde ocurrieron estos hechos. 90 días de plazo de investigación después de este violento episodio quedaron con prohibición de acercarse a la unidad de emergencia adultos, mientras esta joven, que paradójicamente es trabajadora de la salud, se las tendrá que arreglar varios días sin auto, todo por culpa de estos sujetos.